¡Oh! Ahí está Yano y Taro ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Chicas! Espero que se encuentren muy Muy momo, muy bien Y sean todos y todas Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video más para el canal Para esta ocasión chicos, chicas Traemos un mod Del futuro Así es chicos, chicas Vamos a estar jugando El Yandere Simulator Next Generation Generation, eh Soy chileno Next Generation Bueno, dice inglés friki la verdad Es un mod chicos, chicas Que nos presenta Al hijo de Taro Y la Ayano Lo estuve viendo un poquito por encima Y la verdad es que se ve bastante, bastante interesante Parece ser que tiene una buena Muy buena historia, curioso, eh Curioso porque creo que aquí se rompe el patrón, ¿no? De que siempre los hijos eran niñas, ¿no? Hijas en todo caso Y pues, este es un vato Un chico Un chaval Un pibe Nuestro panita El cotaro Increíble Que por cierto, no sé si esto sea canon del todo O es una historia pues Inventada, no creada por fans para fans Pero pues bueno No hablemos más No hablemos más friki Y vamos a darle con esto Que guapo que estoy Ojito que empezamos con nuestra historia Sábado del febrero 3 de 2046 Mi hermano quemó todos mis bichos que había preservado Hace años lo tenía todo Pero ahora no tengo nada Le prohibí a mi hermano Entrar a nuestra casa Me sorprendió mucho escucharlo decir Que mi colección Es algo más que basura Hecha de insectos muertas Incluso si lo que dijo era cierto Me seguía molestando Me gustaría patearle la cara pero Él, él pudo bloquear mi patada Somos karatekas, ojito Y tenemos hermano, what the fuck Yo no entiendo nada Me agarró la pierna Me tiró al suelo Y luego me pisoteó la cabeza Oh, ahí está Llano y Taro Cuando mi hermano me pisó la cabeza Mi papá estaba muy preocupado Pero, no mi mamá Cada vez que nos veía en esta situación Siempre opinaba que Que ya éramos adultos Oh, va todo muy rápido, eh ¡Mi... ¡Arioba! Mis padres decidieron dejar a mi hermano Con la familia Yamada Y a mí me dejaron con la familia Aishi Oh, qué bien se verioba, eh Bueno, a ver En cuanto al diseño Ya, ya está Bueno, eh Cada vez que iba a la escuela Mi abuelo me daba 100 yenes Porque me quería mucho Se nota, se nota Miren esa cara de amor Abuelístico O como se diga Eh, me resulta realmente molesto Tener que escuchar la historia De cómo mi abuela conoció a su senpai Ella... Ella es como... Como mi madre Ojalá nunca tenga Una Yandere como ellos Te tengo malas noticias ¡Tú eres el Yandere, chico! Mis abuelos me ayudaron A deshacerme de la basura De mi madre cuando Ella era estudiante de escuela Lo tiré todo Dejando solo El retrato de mi papá Mi abuelo parece estar muy deprimido Tal vez unas vacaciones Lo ayuden a sentirse mejor Oh, what the fuck Mi abuelo me vio abrazando A mi abuela dormida Que había tomado Las pastillas para dormir Que le había dado Después de contarle todo A mi abuelo Él se calmó Y luego Llevé a mi abuela A su habitación Mi abuelo pensó Había pensado Que había matado A mi abuela Al igual que en su sueño Oh, what the fuck What the fuck O sea, el abuelo Soñó que mataba a Narioba Es que se me fue el nombre Del chico, eh Y no solo eso Parece ser que está contento De que Narioba esté muerta A ver, normal Abusaron de él Para que tuviera A Yano, ¿no? Wow Él estaba aterrorizado De que fuese a la cárcel Por Por haber hecho eso Bueno, lo de su sueño, ¿no? Me pidió que cuidara De mi abuela Cuando él viajase A A sus vacaciones En Bali Me rogó que le diera a mi abuela Sus pastillas para dormir A tiempo ¡Hola, las rivales! Recuerdo a mi abuelo Contándome historias De sus años en la escuela Así que lo ayudaré A conseguir A la chica que quiere Edité sus fotos Ella ¡Ella se ve muy perfecta! ¿What? Cuando mi abuelo era joven Solía decirme que ababa El cuerpo de Chibusa Busujima ¡Ah! Abuelo pervertido La voz de Ai Mi abuela No es tan Tan inteligente Como Sonoko Konami o Teiko Es una pena Agregando las caras De Ritsuko y Sumiko Eso también estaría bien Va todo muy rápido Estoy buscando crear Una niña para mi abuelo Y después De inmortalizar su cuerpo Se convertirá en En no muerta ¿What? A ver No sé si lo había dicho Pero al parecer Somos científicos O algo así Lunes Febrero 5 2046 ¿Qué van a estar haciendo Ustedes chicos y chicas? Yo tal vez esté muerto ya ¿Qué cosa? El Estado quiere mi cerebro Para un análisis científico ¿Enviaron asesinos A la escuela para matar? ¡Ah! ¡Miko! Me vio matarlos Supongo que ese chico es Miko Creo que es muy obvio Que sí ¿No? ¿Qué hemos hecho? O sea Y no con cualquier arma O sea Ariova Allá no eran Un poquito más discretas ¿No? Pero nosotros Nos trajimos la guadaña Literal Somos la muerte Yo qué sé Me cuidé de que nadie más Viera esta tragedia A excepción de nosotros dos Oh es el único testigo Vamos a acabar con él ¿No? Tenemos que acabar con él No Ojo Se ve calmado Está eso El tipo Yo creo que nos va a apoyar Nos apoya ¿Eh? Miko Me prometió Mantener mi oscuro secreto Oculto Por alguna razón Él no quiere estar conectado Con los asesinatos Que yo había cometido Él dijo Que le faltaría la hoz A los miembros del club de jardinería Y así entonces Ellos sospecharían El miembro del consejo estudiantil Que había observado mis acciones Me dio que evitar entrar Y salir repetidamente del baño Solo me ayudó Porque se enamoró De mi hermana Pequeña ¿What? Pero evitó involucrarse En los asesinatos Nos está ayudando Porque se enamoró De nuestra hermanita Hogikaru Les contó Sobre sus planes Para su cumpleaños Que era el 27 de noviembre Cuando noté Que el cuerpo De la chica De caballero amarillo Era similar Al de Chigusa Quedé asombrado O va a ser nuestro senpai Sasai me dio Una expresión sospechosa Tal vez pensando Que yo era un pervertido Por ver el cuerpo De una chica Probablemente si Eres un pervertido Para que otros estudiantes No lo supieran Tuve que acosarla Estarquearla Ella tiene una Un amigo de la infancia Tengo que eliminar A su amiga Y después raptarla Ella será un regalo Para el abuelo Jander is later Next generation Wow Dejen respirar un poco Dios Es que ¿Qué les pasa A estos tipos Que ponen los subtítulos Súper rápido Dios mío Ni siquiera Dejan disfrutar La historia Te lo juro Empezamos Empezamos Con esto Chicos Chicas Año 2046 Increíble Vamos a conocer A nuestros Nuevos compañeritos Nuevas compañeritas Ojo Raibaru Pelirrosa Esta tiene que ser La hija de Raibaru ¿No? ¿Cómo se llamaba? Kinaru Rifa Rifu Ya cabron Hable bien Rifuadrito Dios mío Los nombres japoneses Dios Ojo Esta se parece Un poco A Sara De Sara School Life ¿No? Oh WTF Con la cara ¿Qué es Otra Buena ¿Qué es Con esa cara? Pumbu Desbogueate chica Para tomarte una foto bien Por favor Dios mío Eso es molesto Está bien Me alejo Me alejo Ah ya sé Por qué se me afigura Tanto A la chica de ese juego Y es que el uniforme Es idéntico ¿Verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Wow Increíble Y los maleantes Oh este es el chico Que me vio ¿No? Mi kotaro O así No este es Kenchi Ay sí Hermano Este es mi hermano ¿Verdad? Este es el tipo Que me pateó la cara Te odio Te odio muy fuerte Mi propio hermano Está en la misma escuela Que yo ¿Mi hermanita También lo estará? No sé Antes de cumplir mi objetivo Me gustaría explorar Un poquito La verdad Si les soy sincero Sinceramente Si les soy sincero Me gustaría explorar Un poquito Para conocer A mis nuevos Nakamas ¿Quién será mi hermanita? Es que de ella Si no tengo ninguna referencia Espera tú Foto Tú no eres mi hermanita ¿Dónde está mi hermanita? ¿Hermanita? Decía que era pequeña hermanita Esta chica es pequeña ¿Hermanita? ¿Eh? ¿Hola? Se rompió el juego Chicos, chicas What the fuck ¿Te ha roto el juego? ¿Hermanita? La abducieron los alienígenas No, pero el mod De Midori Es otra cosa aquí Misaki Ekoda Bueno Menos mal que no eres Mi hermanita ¿Estás bien chica? ¿Necesitas una mano? Tal vez dos ¡Tal vez! Dos manos Y dos pies El chico de allá también Ah no, la chica What the fuck ¿Qué les pasó? Nikushimi Lo siento por ti Nikushima Son almas Del pulgatorio Que no pueden descansar en paz Y siguen rondando Por los pasillos del academy ¡Oh mi senpai! Bueno a ver La senpai de mi abuelo O algo así entendí No sé El chiste Creo por lo que entendí Que esta chica nos gustó Porque se parece A la chigusa Que le gustaba el abuelo Algo así entendío yo Algo así entendío yo ¿Hola chica? ¿Estás bien? Eh chica o chico Soy vato Espero que quede claro Que soy vato O sea Si tengo rasgos finos Y la chingada Pero ya O sea Soy men Tiene sorpresa Ustedes no lo sabían Chicos o chicas Pero esa chica Viene con sorpresa Y atención Por lo que entendí Nuestro objetivo Es eliminar A la amiga de la infancia De nuestra senpai Una vez eliminada La amiga de la infancia De senpai Raptamos a esta chica ¿No? Me perdí un poquito La verdad Pero creo que era así ¡Ahora! ¿Quién es la amiga De la infancia? Solo recuerdo Que tenía el cabello rojo Pero las dos Tienen el cabello rojo ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Yoshiko Ichigo Ay Dios mío Ponerlo en español Lo rompe un poquito La verdad Pero un poquito Nada más ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Te llamas Yamiko Ichigo Oye pues las dos Se llaman igual Igual son hermanas Ahora estoy aún más confundido Pero por los movimientos Deduzco que esta es Raibaru ¿Y esta puede ser Osana? A ver háblame Esta es Osana Vale Esta va a ser Nuestro objetivo Eliminar a esta tipa Que es lo que quiere ¿Cómo que Osana Najimi? Ella es Ichigo Sí yo te ayudo Yo te ayudo Vale Bueno igual creo que me va a tocar Eliminar a las dos Porque esta tipa No se le va a despegar En ningún momento Uy complicado eh O igual no Igual si le hago la tarea Es que creo que esta es una versión Un poquito más antigua Si la quiero citar Y tirarle algo en la cabeza El aire acondicionado No va a ser Porque me parece que aún No está implementado En todo caso Serían Las pesas Creo que antes Del aire acondicionado Eran las pesas Si no estoy mal En fin Ahora pensamos Tomo esto Perfecto Y que no se me pase Subirme La reputación eh Porque para que esa chica Acepte mi nota Debo tener 10 de reputación Y ahora mismo Tengo Menos 3 Menos 3 Locura Locura Maestra Maestra de educación física Cómo le está pasando a usted Ah no Ya es maestro aquí eh Naoto Nichiro Un placer maestro Toma Toma tu tarea Mira es que No la dejas sola Dios de verdad Araibaru que no es de Araibaru Cómo la odio eh Cómo la odio En fin Voy a intentar subir un poquito Mi reputación Supongo que tú serás una bully Así que te gustarán Los chismes Le gustan los chismes Es una bully Increíble Bueno Subo mi reputación Y ahora nos vemos chicos chicas Vale listo Reputación Subida Hmm Pues no ha habido muchos cambios O sea Han pasado ya Más de 20 años Y siguen armando este robot WTF 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 Ah es verdad Que terminan este robot Hasta 2000 2500 y algo no Se me fue Es que se me vino a A mi mente el video de Terminator que subí hace tiempo Ya lo vieron Veanlo Info WTF Info sigue aquí Info es inmortal chicos Chicas Es la misma Imposible Info consiguió la inmortalidad Flipo Flipo Increíble Estaba pasando por los diferentes clubes Y como lo vieron arriba Y como lo estamos viendo aquí Parece ser que siguen Exactamente iguales Pero Curiosamente Los que si cambiaron Son los que están abajo No se porque Pero miren El salón de ocultismo Se ve cool eh En rojo Más sangriento Más demoníaco Para nuestros amigos Que les encantan Esas cosas no Relaciones con el demon Bueno el salón de El club de drama Sigue exactamente igual No ha cambiado tampoco Pero El club de cocina Si que ha tenido Un pequeño retoque Así es En 20 años Solo ha cambiado El club de cocina Y el club de ocultismo No ha habido Presupuesto chicos Chicas No hay presupuesto Oh que cool se ven Estos asientos Traspasables Así van a ser Los asientos Y las mesas Del futuro Lo están flipando eh Chicos chicas Increíble Increíble Me encanta Miren Ahí está No es traspasable Demasiada tecnología Me voy de aquí La consultora es la misma Se ve que Info Compartió Un poco De esa receta De inmortalidad Con la consejera Y a ver Espera Me dicen algo No me digan nada Por favor Tengo curiosidad De ver como son Las maestras No me dicen nada En el futuro Son más amables De las maestras Ojo ¿Será que reconoceremos Alguna? Oye Yo te conozco Esta es la del mod Del academy hike What the fuck Academy hike Es canon chicos Chicas Academy hike Es canon Creció De Estados Unidos Se vino a Japón Y se convirtió En maestra Wow ¿Y tú quién eres? ¿Un BTS? No sé quién sea este chico Pero hay maestros No lo había notado Hay chavales Hay maestros Dando clases Wow ¿Y tú? Serás tú la rival Que se me fue el nombre La rival maleante Se parece ¿Verdad? Un poco Puede ser Asientos del futuro No requiere sentarse O sea No requiere asiento Para sentarse O tal vez Le dio la carotera Friki Pone atención Regresemos A la programación Habitual El cual es Eliminar A estas dos chicas Ahora si Yo te cargó el payaso No es que creo que Para esto Para poder tirarle Las pesas encima Creo que Necesito aumentar Mi musculatura Y si lo quiero hacer hoy No me va a dar tiempo Por lo tanto Me voy al club gaming Creo que en el club gaming Puedo aumentar Mis habilidades Si no No estoy mal Decime que no Curioso eh Que un club de videojuegos Te ayude a aumentar La musculatura Eh chico gamer Desapareciste Estas aquí invisible Como las otras dos personas No Era mi única esperanza Me estás diciendo Que no le voy a poder Tirar eso en la cabezota Cambio de planes Cambio de planes Es que miren Se los compro Esta es una versión antigua No está aún En el aire acondicionado Como se llame Que está aquí para Para tirárselo sana Esta es una versión De hace unos 4 meses Puede ser Uy complicado Complicado Que hago ahora Que hago ahora Espera Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Y por favor que funcione Va a ser la chica en llama Chicos chicas Va a ser la ¿Qué? Todavía no está el garrafón aquí Increíble Wow No me están quitando opciones Me están quitando opciones ¿Por qué me persigue la desgracia? A ver espera Espera Tal vez no la podemos quemar así Con el garrafón Pero con la cubeta Así que sí Bien pensado Woody Por favor que esté la chica de jardinería Si no está como el del club gaming Ya valí Gatito Yandere Gatito Yandere sigue aquí Inmortal también Este sí me alegra Un gatito Yandere para toda la vida Todos queremos un gatito Yandere En nuestras vidas ¿Tienes algo que decirnos gatito Yandere? Hola Soy el gatito Yandere Solo para recordarte Que si te está gustando el video No olvides dejar tu like Para más Yandere Simulator Sin nada más por decir Me despido Digo Meow Ahí está eh Ahí está Y ya que dejaron su like eh Ahora Suscríbanse chicos Chicas Suscríbanse al canal Venga Vamos a intentar que el objetivo De este año Sean los 200 mil Así que para este video Quiero Eh Venga 200 personitas nuevas Bajen ahí abajo Píquenle en suscribirse 200 personitas Bienvenidas Bienvenidas Y quienes ya estén suscritos Suscritas Gracias Lo quiero mucho La quiero mucho No me cuidas tu vida crack Bueno Y está aquí esta chica Vamos a hablarle Me uno a tu club Me uno a tu club Venga Ahora tenemos Se ve muy guapo Eh Cubeta Cubeta está afuera Vale Dejo esto Aquí Viértela Está vertida What No me digas que no la voy a poder quemar Eh Supongo que ya está la gasolina puesta Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí por favor Si no Es que ¿Qué hago? Porque Es que esto es lo que odio de los bots Que siempre que tengo una idea Algo sale mal Eso es verdad Voy a dejar esto por aquí Vale Voy a ir por la velita Vale Perfecto Si es antiguo Creo que no me dicen nada Si me choco con la vela Con la persona que voy a quemar ¿No? ¡No! ¿Cómo que no puedo? Soy chico Uno Estoy Bigote Me creció Yo me identifico como chica ¡No me discriminen! Ya no eres simulador Discrimina Me discrimina Púnenlo Púnenlo Bueno la dejo aquí La dejo aquí Venga Y espérate Creo que no me va a hacer caso Hasta que se me actualice Lo de la reputación O sea que tengo que ir a clase Dios por favor que funcione Por favor que funcione Chicos del consejo estudiantil ¡Venga a mí! ¿Es eso Megami? ¿Inmortal también? Todo el mundo es inmortal aquí chicos Chicas Parece ser que el señor tenebroso Cumplió su objetivo Y lo propagó al futuro Ahora todo el mundo es inmortal Increíble Listo La hora De la muerte Espera que ¿Le están haciendo bullying a este chico? ¿Por qué le hacen bullying? Amiguito Yo puedo ser tu amigo si quieres No me hablas Fuck you Oh what the fuck ¿Y eso? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo eso? ¿Ese robot? Creo que es muy obvio que sí Me voy a meter aquí Aquí nadie se mete Si se mete Me está siguiendo ¡Un Nemesis! No ya vale madre Un Nemesis corre What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué yo soy buena persona? ¿Por qué? No hay por qué No esto lo complica chicos y chicas Esto lo complica Vamos a morir todos Uf complicado Ahora mismo necesito hablar con estas chicas Pero el Nemesis no me va a dejar Lo burlo eh No eres tan inteligente eh No eres tan inteligente What the fuck ¿Otro Nemesis? Dios mío Chico bully Chico bulleado Ayúdame Defiéndeme No No, no, no No me digas que A cada rato que pase Van a seguir apareciendo más Van dos eh Van dos Un tercero por favor no Que conmigo somos diez Chica, chica Toma Haz favor Eh, follow me ¿Me puedes seguir? ¿Por qué no? Está con su amiga Está con su amiga Pues me voy a estudiar otra vez Más tarde Coco, me voy Fuga, fuga, fuga Quítense, quítense A ver, espera Me regreso Me regreso, me regreso Necesito hablar con esta chica Nemesis Nemesis es invisible ahora Chica, tú Rápido Eh, follow me Follow me ¿Ya me sigues? ¡Cállese señora! Me está quitando las opciones Me está quitando las opciones Va a limpiar a la fuente Dicen que en la fuente había un chorrito Ese agrandote Ese chiquito Estaba de mal humor Pobre chorrito Tenía calor ¿Qué? Voy a intentar Con esto Es que ni siquiera Si se hay gasolina adentro En teoría se supone que sí Pero este juego me odia Un Nemesis Maldita sea Vela, ¿dónde está la vela? Carlitos, vela ¡Ay, Nemesis! ¡Oh! ¡Me rodearon! ¡Me han rodeado! ¡Los esquivo! ¡Bum! Burlando, burlando ¡Oh! ¡Cuatro! ¡WTF! ¡Cuatro Nemesis! Van aumentando con el tiempo ¿Eh? Van aumentando con el tiempo ¿What the fuck? ¿Cuatro, cinco, seis, siete? ¿Ya van siete Nemesis? ¡Ya van siete Nemesis! ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡Ocho, nueve! ¡What the fuck! ¡What the fuck con los Nemesis! ¿Por qué hay Nemesis, por cierto? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, chaval! Me escondo aquí Me vengo a mi arbolito a llorar ¡No! Ya sufrí bastante con el modo de Midori ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto? Voy a adelantar el tiempo A ver si para la hora Que acabe el... A la hora que se acabe la limpieza A ver si me quiere hablar esta chica, por favor Estoy tranquilo, ¿eh? Según yo, adelantando el tiempo Los Nemesis se quedan quietos Así que ¡Take it easy, chicos, chicas! ¡Take it easy! Lito Lito, ya está ¿Me quieres ir? ¿Me quieres ir? ¿Hablar? ¿Volume? ¿Por qué no? Yo no entiendo nada ¿Por qué no? Si esa función no fue implementada hasta... Hasta hace poco, ¿no? No entiendo Unas funciones están implementadas Pero otras no ¿Dónde está mi garrafón? ¿Dónde está mi ventilador? Y esto ni siquiera es gasolina Me están timando Me están robando Siempre me roban en los Yanderes ¿Por qué? Porque idea que tengo No puedo crearlo, ¿eh? El juego parece que no quiere que me lo pase Así directamente, te lo juro, ¿eh? Te lo juro ¿Qué hago? Es que Osana se va a quedar ahí Hasta, no sé Hasta siempre ¿Qué hago? Espera, tengo una idea Tengo una idea Por favor, que funcione Me llevo la cubeta ¡No la tienes, friki! Dios, es que me rompo, ¿eh? Se rompe el juego y me rompo yo Ya no sé ni dónde dejé la vela, te lo juro Voy a dejar esto aquí ¡Oh, Nemesis! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde dejé la vela? ¿Dónde he dejado la vela? Aquí hay muchas ¿Me dan una? ¿No? Egoístas, ¿eh? Egoístas Ego Aquí está mi vela Me la llevo Me la llevo ¡Ey! ¡Eximisionistas! ¿Qué están haciendo? Te he crisis Dejo esto por aquí Abro esto Tomo... Tomo tijeras Perfecto, perfecto Todo sale de acuerdo al plan ¿Nemesis? ¿Nemesis? No me fastidien, ¿eh? No, creo que esta es la... Osana, ¿verdad? Este es mi objetivo Tiro esto por aquí Ahí está Venga, 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 venga ¡Oh, Nemesis! ¡Sepay, quítate! ¿Por qué viene justo ahora? ¡No! Odio mi vida Odio mi vida No, Nemesis Están burlando de mí Uy, uy, uy Que van rápido Venga, venga, rápido Van a dejar esto aquí ¿Dónde está la cubeta? Eh, llevar R Q, 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 Q Q Hola ¡No me deja ponerla! ¡No me deja ponerla! ¡No! Es que no hay gasolina Pero es que ya le puse gasolina No entiendo nada Me están jugando sucio Me están jugando sucio Y no la puedo atacar Directamente Porque después La Araiberu Me lanza sus Sus patadas ninjas What the fuck No, es que ahora sí No me están dejando opción Más que usar los Los debugs Te lo juro, eh ¡Cerdo! No me están dejando opción Es que yo quiero jugar limpio Pero no me dejan jugar limpio No me dejan jugar limpio La gente ¿No funcionó la gasolina? A ver, lo voy a intentar otra vez Nemesis Buenos días Buenas tardes Buenas noches Díjenme en paz Por favor Por favor Soy buen ciudadano Soy buena persona Voy a misa todos los domingos Ojo Teiko Teiko-chan No, yo me llamo Carlos Santana En serio Es la hija de Teiko, eh Es la hija de Teiko Oh, mi gasolina Mis palomitas A ver, por favor Lo pongo Es que no me deja poner gasolina Me están robando Chicos, chicas Me están robando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es que no la puedo atacar directamente Por la Raibaru Maldita sea Ya Oye, esto perfectamente podría ser un arma Perfectamente podría ser un arma ¿Han visto a Noder? Estoy dándole la vuelta a toda la escuela Mientras pienso, ¿sabes? Es que caminar te ayuda a pensar, chicos Caminar Si algún día no saben qué hacer O tienen que reflexionar y tal Salgan a la calle y caminen Excepto si viven en México O en Argentina O en Colombia En Ecuador, tal vez ¿En Paraguay? No sé Todos los asaltan Ustedes y amigos españoles Ustedes sí pueden salir tranquilamente A caminar un rato Sin que nada les pase ¿Cómo es la loca? Uy, gonorrea Y van a robar Van a mi cámara robar Y me preguntan ¡Gonorrea! ¡Gonorrea! ¿Y estos muertos? Aquí hay gente muerta ¡Aquí hay gente muerta! En Japón también les pasan cosas Y salen a nadar, ¿eh? Amigos Daijo Budesca Daijo Budesca ¡Oh, no me decís! No, es que no hay idea, chicos y chicas Voy a tener que jugar sucio Porque es que No me dejan jugar limpio O sea, hay un montón de armas Que no están disponibles La Osana no me quiere seguir A pesar de que ya tengo la reputación Eh... ¡Ay! Casi me muero ahí La gasolina no se quiere poner Por alguna extraña razón Se convirtió en brillitos O sea, no sé si sea un bug Pricky, cachate con los bugs Por favor Me obligan a jugar sucio Lo siento, chicos y chicas Es la última vez que juego sucio Lo prometo Uy, sí, ya está muy creíble Lo prometo Pricky, no hagas promesas Que no vas a cumplir Esas son las mejores Eh... Adiós Hola Hola Digo, yo no hice nada Eliminen evidencias ¿Qué pasó, chicos y chicas? ¿Qué pasó, chicos y chicas? Ala, ¿qué está pasando? Hay un muerto, chicos y chicas Hay un muerto ¿Quién grita? ¿Tranquilos? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente corre? Hasta el tonto ¿Por qué la gente se está besando tan bien? Chicos Aquí no, eh Aquí no Eh... ¿Dónde está pasando esto? Ah, está aquí Hola Eh... ¿Hola? ¿Está bien? ¿Qué le pasó? ¿Un paro cardíaco? ¿Un paro cardíaco? No le compartieron de la receta de la inmortalidad de esa chica Pobrecita Y aquí vienen los... Ya, el trabajo ya está hecho, amiguitos ¿A qué vienen, eh? Dios mío, eh Esto iba a ser un capítulo más de Midori, se los juro What the fuck? What the fuck? En fin Espero que llegue la policía Lo siento, chicos y chicas Lo siento Por lo menos en el mod de Midori Sí que había opciones Aquí no me dejaron opción, chicos y chicas Cerdo Vale La policía llega a la escuela Los mismos tres de siempre Ellos sí que tienen la receta de la inmortalidad La policía descubre... Uy, me dio hipo, perdón La policía descubre el cadáver de Yamiko y Chico La policía no puede localizar ninguna armas de homicidio La policía cuestiona a todos los estudiantes de la escuela Incluido a Kotaro Aichi La policía no puede vincularme Fue un demonio ¡Fue un demonio! Estos horribles ojos, amados No tiene suficientes pruebas Y se piran Senpai está absolutamente devastado por la muerte de su amigo de la infancia Su estabilidad mental ha sido muy afectada Senpai se quedará en casa de la escuela ¿Qué? Senpai se quedará en casa de la escuela por un día para llorar su muerte Dios, es que... La traducción está peor que la mía, la verdad ¡No creo! Y nos vamos pa' casita Desearía estar en casa El mal no es un lugar para mí 3 y 28 de la madrugada Amimir Amimir ¿Cómo? La semana 2 saldrá próximamente Kotaro tendrá 10 objetivos Y 9 víctimas más tardes ¡Ah, el juego no está terminado! Increíble Bueno, está bien A ver si, para cuando esté terminado Ya se desmuguea la gasolina, por favor ¿Hola? Alguien está hablando de fondo Tengo miedo Escucho gente muerta ¿Hola? ¿Hola? Pero pues bueno chicos y chicas Yo creo, yo creo, yo creo Que hasta aquí Hasta aquí lo vamos a dejar Por el día de hoy ¡Wow eh! El concepto está bastante interesante Si gustan conocer más acerca de este mod Lo dicho En la descripción tienen un link del creador Para ver pues todos sus avances Y esas cositas ¿No? Y si van ahí se van a dar cuenta Que efectivamente somos un científico Y parece ser que vamos a querer construir Recrear, no sé, supongo que ya habrá la tecnología Para esas cosas Vamos a intentar hacer una fusión Por así decirlo De las 10 rivales de 1980 Bueno, chicas que se le parezcan Para al final dársela al abuelo de Kotaro El senpai de Ryoba que se me fue el nombre Dios, ese viejito Da miedo eh Da miedo Así que esperemos que lo actualicen pronto Y seguramente vamos a traer una serie al canal eh Va a estar muy interesante esto Muy pero que muy interesante Pero pues bueno Hoy no es ese día chicos, chicas Ni mañana Ni pasado ¿Imaginas que pasado saquen la actualización? Entonces pasado sí que Sí que será el día Increíble Pero no lo sabemos No tengo una esfera mágica Bueno ya Friki, deja de decir tonterías Yo me despido chicos, chicas No olviden como siempre Dejar su like, comentario Y suscribirse al canal si no lo están Además de seguirme en mis redes sociales Tanto Twitter como en Instagram Y pues bueno Vamos con unos cuantos saluditos Como siempre Así que en primer lugar Un saludito para Alguien Alguien Así se llama Sí Alguien, alguien Saluditos para ti El intento número 18 De hecho fue la tuya Sí Lo siento Un saludo para Wolfi Estudio Saluditos Wolfi Que estés muy bien Y muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Betsaida Nicolás Cáceres Te mando un saludito Donde quiera que estés Muchísimas gracias Por el apoyo May Dorujay Saluditos Saluditos para ti Que estés muy bien Saluditos Hasta España Abajo duerbo yo Y arriba España Saluditos May Graving Barrantes Saluditos Saluditos Que estés muy bien Te mando Un saludo para ti Y bueno Ahora sí que sí chicos Chicas Yo Yo me despido Nos vemos En un próximo video Adiós Chau Chau